Exactamente, al principio lo empezamos tímidamente en distintas instituciones locales que nos prestaron sus instalaciones y desde hace un tiempo lo estamos trabajando con los docentes de biología y con los alumnos de las escuelas y esto genera una gran movida porque los chicos llevan la información a la casa, motivan y motivan también las donaciones, hacen ellos mismos su propia promoción de la campaña de donación, así que es muy bueno y muy positivo. Pensaba y recordaba dónde se ha donado sangre, que estaba el campus universitario, Estía, el Centro de Unión de Empleados de Comercio, la Escuela Técnica, ¿en esta oportunidad el colegio? Sí, en esta oportunidad el colegio, el año pasado también lo hicimos acá y bueno, vamos a seguir durante lo que resta del año haciendo quizás una o dos campañas más. ¿Qué motivó a usted de involucrarse tan de lleno en este tipo de iniciativas? Me contactaron a ver si quería trabajar la temática y me pareció que era una buena razón y una buena causa y es un servicio a la comunidad, porque si bien hay gente que no comprende cómo es la cosa, esta sangre termina siendo sangre segura, porque acá, como te habrán explicado la gente del judayo, se hacen unos cuestionarios, es más, hasta sirve para detectar a algún paciente que puede estar anémico y no lo sabe, porque le hacen un análisis previo y después esta sangre va a donde van todos los accidentados, por ejemplo. Así que bueno, termina siendo una buena causa y como una ciudad donante también cuando van a los distintos lugares a hacerse atender y le piden sangre, tienen que manifestar que provienen de una ciudad que es donante y eso entonces moligera un poco el pedido de sangre. Adriana, muchas gracias. No, gracias a ustedes y gracias a todos los sancarlinos que hoy van a venir a donar un poco de sangre y que van a donar vida y también van a poder manifestar aquí su voluntad de donación de médula ósea y de órganos.